Pobladores tarataños recorrieron 96 kilómetros durante la primera edición de la Gran Marcha Patriótica, Mártires del Cautiverio de Tarata. Partieron desde el retén de Ticalaco, que fue utilizado como punto de control durante la ocupación chilena, llegando hasta el centro cívico de Tacna. Hay que cultivar el patriotismo, hay que recordar por qué nuestros antepasados se han inmolado para defender nuestro territorio de Tarata. La actividad fue organizada por la Municipalidad Provincial de Tarata, en coordinación con la 6ª Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano. Este año Tarata cumple 88 años de reincorporación al Perú. Los pobladores partieron el 29 de agosto y caminaron por tres días hasta llegar a Tacna. Participaron del izamiento del pabellón nacional y el encendido de la lámpara votiva. Una integrante del ejército recitó el poema a Tarata. Tarata excelsa, eres tú la que hoy se levanta, tras tiempos hervir, hervida la cabeza. Tarata amada, eres bendita, grande y primera. El discurso de orden estuvo a cargo de la presidenta del Comité Pro Construcción del Monumento a los Mártires del Cautiverio de Tarata, a Ida Claros de Chauca. Durante su intervención, exigió la construcción de la carretera Hilave-Mazacruz-Capazo-Tarata. Ruta natural e histórica, que conecta con la carretera interoceánica y con la carretera de Zaguadero-La Paz. Y por ser la transversal más corta, ha sido declarada de interés nacional por ley 25.174 del 5 de enero de 1990. Los pobladores tarataños dijeron que ejemplos como los de Máximo Ticona, Juan Sánchez, Manuel Silvestre López, así como Pascual, Alejandra, Donato y Serafín Mamani, o Josefina Flores, Manuel Flores, Eusebio Torres, Rufino Sesca, Santos Martín, Fermín Coahila, Manuel I Franco, por nombrar algunos, no deben ser olvidados.